No, no, no me recuerdo. ¡Nico! Ahí están, ahí están. ¿A dónde tan deprisa, marranita? No me hagan nada, no me vayan a pegar, por favor, no. No, yo te extrañaba, amor. ¿Estás así que cada día que pasaba pensábamos en mil maneras de darte la bienvenida, marranita? No, 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 no te vas a ir. Si ya estás aquí, pues vamos a divertirnos. ¡Ay, no duele! Y más que va a doler, porque te hemos guardado un buen recibimiento por los días que no has venido, ¿eh? ¡Ay, ya! ¡No, no, no, no! ¡Lo sé, amorrana, pero no entendemos el idioma de la cerda! ¡Qué manita la cebu, puerquita! El periodo mesolítico estuvo marcado por el final de la era glacial. Vamos a ver esta gráfica. ¿Qué te pasa, mamá? ¡Ey! ¡Ya, déjame en paz! Nico, ¿qué pasa? Es que Janet, Vicky y Maya nos están molestando a Fernanda y a mí. Ay, no es cierto, mis, nosotras estamos poniendo atención a la clase. ¡Diles, Fernanda, diles lo que nos estaban haciendo! No, mis, no nos estaban haciendo nada. Nico, deja de poner el desorden. Vamos a atender la gráfica. Fernanda, ¿por qué no me apoyaste con la Miss? Debes que decirle la verdad. A mí no me estaban molestando, ni siquiera me llevo con ella. Obvio que no, pero te agarran de su puertito a ti también. Él hizo cuando te tumban los lentes. A mí no me los tumban. Se me caen porque tropezamos, pero nada más. Fernanda, tenemos que hacer algo para cambiar la situación. Pues yo no voy a hacer nada. No pasa nada. A mí no me molestan. Yo no soy una apestada. ¿Qué pasa? Yo sí voy a hacer algo para cambiar esta situación. Ya no las aguanto. Nico me contó que han estado molestándola. Y que se llevan pesado con ella y con otros compañeros. Claro que no, Miss. Nosotras no molestamos a nadie. Venimos a estudiar. Ahí están nuestras excelentes calificaciones. Nunca hemos reprobado conducta ni nada. Bueno, eso es cierto. Tienen un buen promedio dentro de la escuela. Que no le engañen, Miss. Nos pegan, nos molestan, nos agreden. A mí me mandaron correos amenacentes a mi mail. A ver, enseña sus mails. No puedo los borrar después de leernos. De Miss. Todo es una calumnia de Nico. Nosotras hemos querido ser sus amigas, pero ella no quiere llevarse con nosotras. Las cuatro tienen que poner de su parte. Son compañeras y deben de llevarse bien. Promise. 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 Hey, 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 Nico. ¿A dónde? ¿A dónde, eh? Así que muy valiente con la Miss, ¿no? Muy bien. Muy bien. Pero por más que lo intentes, nunca vas a hacer que nos regañen. Yo no quería que las regañaran. Yo quiero que me dijen en paz. Y para eso te querías dar baños de valentía con la Miss, ¿no? Pues toma tu baño. Ya tienes el cuerpo alborrana. Ahora, revuélcate en tu logo. ¡Ay, ay, véngase! Y me bañaron de lodo cuando salía de la escuela. Ay, hija Sandra, tienes que ir a la secundaria y hablar con la directora. No, no, ma. No hables con nadie. Lo mejor es que me cambies de escuela. No te voy a cambiar de escuela. En todas las secundarias hay esos juegos. Tienes que aprender a defenderte. No, mamá. Si les contesto me va peor. Porfis, porfis, sácame de la secu. Nicoláneo está muy avanzado y no tengo tiempo para andar buscando tu otra escuela. Ya no eres una niña. Tienes que aprender a salir adelante por ti misma. Es que no sé cómo. Ay, pues ya te dije, defendiéndote. No agachando la cabeza. Si les demuestras miedo, de ahí se van a agarrar para molestarte. Siendo valiente, es como estos jueguitos se terminan. ¿Qué onda? Te mandamos a hacer tu chiquero, huarquita. Por favor, ya no me molesten. No lo decides tú, cerdita. Te vamos a molestar hasta que queramos. No, ya no quiero tener miedo. ¡Ya no! Ternurita, nos hablas como si entendiéramos el idioma de las marranas. Pues me van a entender porque me van a entender. ¡Ah, sí! ¡Hues, sí! Ahora sí sacaste boleto, marrana. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Ya, ya, ya! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, ya, 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 ya! ¿Me puedes explicar por qué le diste un golpe a Yanet? ¡Nis, yo sé que no debía ser, pero me pujaron y luego me dieron pame entre las tres. ¡Ay, no fue así, Nis! Ella, ella nos culpó de ensuciar su lugar, pero nosotras no fuimos. Nos trae entre ceja y ceja. Nos echa la culpa de todo. Nosotras solamente queremos ser sus amigas. Nico, tienes que cambiar tu comportamiento o te voy a suspender unos días. ¡Nico, me está loca! Nico, no es posible. Te voy a suspender unos días y voy a hablar con tu mamá. ¡No me importa! ¡Suspéndame! ¡Si quieres, expúlseme! ¡Me haría un gran favor! ¡Ay, ay, mi Willy! No puedo creer que te agarraras a golpes con una compañera. Tú me dijiste que me defendiera. ¡No, no a golpes! Si tenías una diferencia con Yanet, te hubiese bastado con un pellizco, con un empujoncito, pero no que le dejaras el ojo morado. Sandra, por Dios, no le digas esas cosas a la niña. La vas a volver más agresiva. Un pellizco o un empujoncito no es agresión, mamá. Son cosas naturales entre chamacas. Yo misma lo hacía con mis compañeras. Agresión es que Nico golpeara a su compañera. ¡No puedo creer que te ponga de lado de ella! Me pongo del lado de la razón. Hiciste muy mal en pegarla a Yanet. Pues me vale, fíjate. Y volveré a pegarle con tal de no ir a la secundaria. Fíjate que no. Si lo que buscabas era faltar a la escuela, pues te equivocaste. Me suspendieron, mamá. No, no y de otra. Voy a hablar con tu maestra para que te levanten la suspensión. No ir a la escuela para ti es un premio, no un castigo. Así que olvídate de faltar. ¡Te odio! ¡Nunca me has entendido! ¡Vente para acá, niña! ¡No me dejes con la palabra en la boca! ¡Sandra! No le abres así a la niña. No la escuchas, hija, por Dios. Nico necesita aprender a comportarse. No va a faltar a la escuela. Es lo que quiere y no la voy a consentir. ¡No lo puedo creer! No cuento con la maestra. No cuento con mi mamá. De ahora en adelante yo me voy a enfrentar solo a la bronca. Yo solo me voy a vengar de esas abusivas. Y no van a volver a molestarme. ¡No van a volver a molestarme! Me desesperan mucho. ¡Ocupas mucho espacio, marranita! Esperamos que no solo seas una teta en apariencia y en veras aprendido que nunca hayas de meterte con nosotras, ¿verdad? ¡Qué bueno que tu mamita habló con la mis! Para que no nos perdiéramos de nuestra marranita favorita y de la diversión. ¡Ay, me caes tan mal como eres! ¡Torda ya! ¡Tordate! ¡Ya te lloren! ¡K! ¡Ya lo lloren! ¡K! ¡Ya lo lloren! ¡K! ¡K! ¡Cállate! 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 ¡Cállate de mí camino! ¡Cállate de mi lista!